Música Para uno venir al teatro, tiene que venir el hornero, elegante ante todo, vea pues La actitud, como a mi me invitaron a este teatro, Pablo Tom Uribe, yo abrí pues si me entiendes El chicoñé y saqué lo mejorcito que tenía, ante todo, este saco pues que fue alquilado No lo he devuelto, no me lo he goleado, no me lo he robado, no lo he gestionado, no lo he devuelto Con otra cosa, con la borra aquella pues que salga con la pista, ante todo, la presencia Porque uno viene para el teatro, pinchado con todos los juguetes que pagan pues Y aquí estoy, ponchado, vamos a estar aquí recordando esas aventuras del barrio, de la calle, de la esquina Esa educación de las cuchas, parque, me acuerdo de la cuchada mía, niño, a lo bien Me educaba a punta de palo de escoba, toalla mojada, cable de 220 conectado a la luz O manojo de verbena, que uno no sabía si reír o llorar con una hierba a un niño A uno le pegaba, ni uno jijujijují, parque, que disyuntiva en la infancia, por Dios Hey, parcero, para que vengas a recordar estas pillo, aventuras, tus aventuras, mis aventuras Las aventuras de todos, como chinga, que están recargadas, con todo el sabor del barrio Y con este personaje que les habla, el parcero, el popular número 8 Niño, ya sabes, la buena, 28 de marzo, aquí, 8 de la noche, te esperamos Música